un Atangana para toda nuestra gente he conseguido a uno de los hombres más ocupados en el mundo de la lucha libre es para mí un honor también porque tenemos una amistad compañerismo y hemos tenido rivalidades y todo por estar en diferentes empresas, por más de 20 años conozco al hombre conocido como Conan, para mí ha sido Carlos y quiero quiero primero saludarte Conan, segundo aprovechar esta oportunidad porque han estado pasando como ciertas cosas que de momento yo me pregunto ¿qué está pasando con Carlos? con Conan y es que hemos visto como de momento te hacen un tributo, le agradeces a la licenciada Marisela Peña, nuestra presidenta le deja saber que tardaron demasiado en hacerlo pero en medio de todo eso también vemos como Carlos, como Conan, arriesga su vida de momento, no sé si si cibernético te encendió esa llama o qué y ayudas apagando háblame un poco de lo de la presidenta la licenciada Marisela lo de arriesgar tu vida meterte con un hombre peligrosísimo como cibernético háblame un poquito de eso Carlos mira Hugo déjame empezar bien rápido porque hay muchas cosas que la gente no sabe de mí de esta situación o de nuestra relación yo te conozco desde hace 20 años has ido a mi casa conocí conocí a mi mamá toda mi familia mis hermanas mis hermanos tú me invitaste a Puerto Rico comí en tu casa con la rubia me llevaste a Chile cuando andabas ahí de promotor este mucha gente no sabe en esto pero tú eres un pastor y tú eres como mi guía espiritual o sea hay veces que tú te has sentado conmigo cuando yo estoy bien enojado no es un secreto que soy muy impulsivo y enojón y este tú te has sentado conmigo y me has hablado y me has dado excelente consejos hasta me has llevado a la iglesia este y y yo tengo mucho que agradecerte sí porque me has ayudado muchísimo y no nada más a mí pero gente como Rey Misterio que te quiere mucho este y tú fuiste mucha gente no sabe esto y tú no lo vas a decir pero tú fuiste el que arreglaste el acercamiento con Marisela tú fuiste el que me dijiste ya tienes que dejar el pasado ir yo te di mis razones porque yo estaba enojado y este tú hablaste con Marisela y hablamos y pero te voy a decir una cosa porque mucha gente no entiende yo por mucho tiempo estaba muy enojado porque Antonio Peña el fundador de AAA él era todo para mí él él era como mi papá mi amigo mi hermano mi patrón todo teníamos una relación increíble él era el papá que se puede decir que nunca tuve ¿no? este y yo siempre estaba o en su casa escribiendo cosas con él ideas o buscándole talento este el año nuevo ellos me invitaban a su casa a comer porque yo no tenía familia México este yo quería mucho a Toño y y no pasaba un día que no hablábamos y no había ninguna cosa que yo le decía que él me decía que no él siempre me enseñó soñar experimentar ser diferente ¿no? este y yo creo que nosotros teníamos ese ese click porque él siempre estaba pensando hacer cosas y este que no eran tradicionales en un negocio que es muy tradicional ¿no? y yo soy el tipo de persona Hugo tú que me conoces de muchos años si vamos a suponer que vamos a una fiesta en una alberca y nadie se quiere meter en alberca yo soy el primero que me voy a meter y voy a empezar a empujar a todo el mundo para empezar la fiesta si estamos en un antro y nadie está bailando yo voy a ser el primero en bailar y voy a hacer a todo el mundo siempre ha sido yo así yo creo que esa química nos unió mucho pero yo con cuando cuando falleció este y él me enseñó no 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 seguir la corriente la la corriente porque yo siempre fui rebelde inconformista entonces como te digo eso nos juntó mucho pero cuando él falleció la verdad yo no sentí que en la empresa me valorizaban el trato sobre mi persona era pésimo había muchos consentidos en la empresa muchos filtros y políticas innecesarias y te voy a decir la verdad yo odiaba estar en triple A y me salí wow aprovechando que que te tengo aquí Carlos quizás no te lo ha preguntado otra persona yo creo que como tu amigo también parte de tu equipo creativo y con mucho orgullo trabajo para triple A y tú eres mi jefe en la parte creativa pero siempre es como un compañerismo me atrevo y perdona si te ofendo a preguntarte lo siguiente oye si sentías ese odio si no querías estar en triple A entonces ¿por qué Conan regresó a triple A? muy buena pregunta muy buena pregunta mira no es un secreto que es difícil trabajar conmigo porque si tú no eres profesional vas a tener problemas conmigo yo traigo un stand-atter muy alto y mucha gente en la industria cree que no le ve nada malo en llegar tarde no le ve mal hay tantas cosas que hacen que no están bien hechas y por eso la lucha sufre el último lugar donde yo estuve me corrieron pero porque yo siempre me estaba peleando con el promotor porque uno era un mega fanboy y dos no estaba haciendo las cosas como debía y me habló Dorian y me preguntó que si yo quería trabajar en un proyecto que él tenía y y mucha gente va a decir ay le estás besando el trasero como lo quieras llamar yo digo lo que siento y lo que siento lo digo siempre ha sido así tú me conoces Hugo si ese es un problema un gran defecto mío a mí me vale ya sabes te voy a decir lo que siento y es tú tú lo tienes que saber asimilar Dorian a mí me enseñó lo que es la palabra humildad porque cuando él originalmente agarró el puesto de triple A que aparte que no estaba listo para ese puesto yo lo quería ayudar y él no me pelaba y yo nunca le he preguntado pero yo estoy seguro que mucha gente le decía ten cuidado con Carlos no le tengas confianza pero él no me escuchaba para nada siempre tenía como su defensa pero me habló para regresar a hacer un proyecto y mi respeto porque toda la gente que lo rodea más cercana su círculo interno a mí me dijeron en mi cara que ellos le dijeron a Dorian que no quería que yo regresara y que no me querían ahí Dorian todavía después de que todo el mundo le dijo que no me regresara después de la manera que yo me salí porque la verdad yo nunca pensé regresar y hablé muy mal de él y su papá y su compañía y sus luchadores la verdad yo me fui bien enojado con la mentalidad yo nunca regreso a triple A si me explico oye interrumpo aquí en medio de eso yo no sabía que Dorian iba a hablar contigo pero como soy un hombre de negocios yo no estoy contento y no voy a decir el nombre de quien estaba haciendo tu trabajo pero estuve a punto de renunciar porque esa persona no respetaba a los talentos no respetaba a los fanáticos no voy a decir su nombre pero yo me recuerdo que le dije a Dorian tú sabes que hay matrimonios que se pelean a veces y creo que le cité el caso de Hulk Hogan y Vince McMahon entonces yo dije pero cuando trabajan juntos es una maravilla de historia y yo le dije y yo creo que es el caso Dorian tuyo y Carlos O'Connor o sea yo ni sabía que iban a hablar pero le doy gracias a Dios que lograron hablar continúa la historia y si también te voy a ser muy sincero que bueno que dices eso porque yo invertí varios años trabajando en creativo en AAA y vi que lo que yo había construido lo estaban derrumbando y dije pues si hay una oportunidad de salvarlo y hacer lo que yo quiero terminar lo que yo empecé pues por qué no pero sí quiero decir que él me enseñó lo que es ser humilde porque todo el mundo le dijo que no después de todo lo que hice la manera que me fui la gente que me siguió era para que no trabajara conmigo otra vez y se arriesgó entonces Hugo lo único después que él me dio ese tipo de confianza lo único la única manera que yo le podía agradecerlo era cambiar mi manera de ser y darle lo mejor de mí y eso es lo que ha hecho ¿no? entonces este por eso regresé hablaste con la presidenta la mujer más poderosa en la lucha libre a nivel mundial bueno en este momento una de las dos porque Stephanie también comparte el turno como jefa en este caso ella es la presidenta hablaste con la mujer más poderosa de la lucha libre nos podrías contar qué hablaste con la presidenta después que te habías ido de mala forma y todo ¿cómo fue esa conversación Conan y la presidenta de triple A licenciada Marisela Peña? pues nuevamente te doy las gracias de a ti a Dorian que fueron los que me concedieron ese encuentro porque yo y Marisela no teníamos mucha comunicación no nos hablábamos este y a mí me encanta Marisela porque ella es igual que yo ella es muy directa y te va a decir lo que siente y cómo son las cosas y ahora tú lo tienes que asimilar y me dijo muchas verdades que yo tuve que enfrentar y reconocer ¿no? este porque yo le reclamé ¿por qué me hicieron esto, esto, esto? ¿por qué yo no estoy por ejemplo ¿por qué yo no estoy en el salón de la fama? ¿sí? este y me empezó a recordar todo lo que yo había hecho en AAA que le quebré la nariz a su esposo le tumbé los dientes este cuando fui grosera con él cuando fui grosera antes que me salí de la empresa con Dorian y otro gran amigo Jorge Flores cuando me robé las cenizas de su hermano y me las fumé en una juca todos los problemas que yo tuve en los vestidores con varios luchadores y hasta peleas este que ella me dijo ¿cómo voy a confiar en ti? y cuando regresaste te enojabas a cada rato y decía que te ibas a ir ¿cómo voy a confiar en ti? ¿cómo vamos a confiar? tiene toda la razón tiene toda la razón le pedí disculpa le di un abrazo yo la quiero mucho y tú sabes te voy a decir una cosa Hugo y tú lo sabes porque tenemos más o menos la misma edad una de las tragedias de la vida es que envejecemos muy rápido y nos volvemos sabios y maduros muy tarde perdonar es una de las formas más bonita y inteligente de mostrar amor y estimación y vas a recibir una paz interna ¿no? este y disculpándote no quiere decir que no tienes la razón y la otra persona sí quiere decir que tú valoras tu relación Hugo con esa persona más que tu ego más que tu ego y como te digo yo tengo una paz y una amonía y una felicidad interna que nunca tenía y eso es incalculable si me explico me siento como liberado ¿no? me siento bien me siento contento me encanta ay pero déjame decirte una cosa y te voy a decir lo más importante de todo esto yo me di cuenta de todo esto cuando yo estaba en el hospital porque estaba muy cerca a la muerte como que la muerte me quería tocar y yo andaba esquivando la muerte ¿no? y yo dije dentro de mis con todo el negativo Hugo y tú también me ha enseñado esto con todo lo negativo y todo el odio que existe en el mundo y en las redes yo estaba contribuyendo a todo eso y la neta si yo no estoy para dejar la empresa mejor que la encontré y ayudar a otros ¿para qué estoy aquí? ¿cuál es mi propósito? ¿sí? entonces Marisela me dijo algo muy importante me dijo Carlos yo te hubiera corrido muchas veces ¿sabes por qué nunca te corrí? dije ¿por qué? porque si Toño hubiera estado aquí él no te hubiera corrido acuérdate tú te saliste de triple A la primera vez wow él no te corrió y la segunda vez tú te saliste de triple A yo no te corrí tenía toda la razón y yo estaba tan tan acostumbrado a estar enojado que creo que hasta se me olvidó por qué estaba enojado wow oye Carlos estoy estoy asombrado de ver cómo eso sale de tu espíritu y jamás yo pensé aún siendo pastor que iba a escuchar a Carlos a Conan sacar eso eso de adentro usualmente los hombres se callan y no hablan tú nos te has desnudado delante de nosotros ahora mira como te digo yo le doy gracias a ti le doy gracias a Marisela le doy gracias a como se llama a Dorian le doy gracias a Jorge Flores le doy muchas gracias a Alex Montes ha sido un gran amigo en triple A también a Rey Misterio a Pentagón gente que fui me dieron muy buenos consejos y quiero y todos me decían casi lo mismo que me decías tú gente que yo aprecio y dije sabes que voy a cambiar tengo que cambiar y lo voy a hacer y les doy lo que estoy haciendo entonces ha sido muy bonito para mí que antes yo no le hacía caso a la afición este que paren y me di obviamente hay veces que por ejemplo el otro día a ti te pasó también estábamos en en Aguascalientes estaba lleno 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 y la gente estaba esperando afuera como los viejos tiempos y moviendo el carro y te quieren tocar y yo entiendo que hay una admiración y han estado hay varios pero nos teníamos que ir teníamos un vuelo bien temprano la gente muchas veces se molestan pero no ahora yo tomo el tiempo de pararme hablar tomar fotos y me encanta oír las historias no la primera vez que yo te vi o me recuerdo cuando perdiste la máscara o por qué no haces esto y la verdad lo estoy valorizando mucho lo estoy disfrutando mucho y estoy en otra etapa de mi vida voy a aprovechar primero como creativo como profesional triple A tiene un tremendo arranque de fiesta de los 30 años en tierra regia Monterrey con triple manía 30 capítulo 1 luego viene Tijuana que espectáculo el capítulo 2 triple manía en Tijuana y luego tienes acabamos de tener aguas calientes casa llena sold out el promotor me va a buscar ese fue otro lío de aviones y todo y uno corriendo que tuve que cambiarme justo cuando ya estaba la transmisión casi en vivo pero hasta te fuiste y no pudiste grabar unas cosas que yo no sé te recuerdas una locura pero el promotor uno de los promotores me dice ayer se vendieron los últimos 10 boletos y yo dije gloria a Dios porque es que triple A es una empresa no para un grupito de público es para toda la familia y por eso es World Wide a nivel mundial verano de escándalo un éxito vamos al capítulo 3 Ciudad de México pero lo que me preocupa te lo voy a decir en serio esto tiene que ver con ángulo con historia o entrevista aquí para triple A es Hugo hablándole a Carlos te has metido en un lío que para mí es personal yo sé que la gente lo va a ver como lucha cibernético y pagano van a enfrentarse cabellera versus cabellera pero tú te has metido en el lío con un hombre que dice que tú lo trataste de eliminar de triple A y que él ha dicho que esto no es de lucha esto es personal y está marcado por cibernético no te preocupa Carlos haberte metido en este lío con un hombre que esto lo ve solamente a nivel personal mira el problema con Tabio es bien triste porque lo dije el otro día por primera vez en una entrevista que hicimos por Facebook por Twitter cuando yo conocí a cibernético y que me lo desmienta yo lo conocí en una fiesta de box y lucha y él vino y él me dijo oye yo me metí en la una de las razones que yo me metí en la lucha fue por admiración a ti yo estoy en el toreo estoy teniendo unos problemas ahí y fueron los mismos problemas que yo tuve cuando yo estuve en el toreo y me cayó muy bien esto es antes que él era los tatuajes y el pelo largo parecía un muchacho que había salido del ejército el pelo cortito bien correcto o sea nada que ver con el personaje que conocemos hoy y yo y él empezamos una muy buena amistad y yo fui con Antonio Peña y yo le dije oye quiero ayudar a este muchacho y me recuerdo que la primera vez que lo vio no le gustó y le dije no te preocupes él va a ser proyecto mío si él me dice que una vez dice que yo dije que yo le dije a él cuando yo era la estrella más grande de triple A que yo le dije a él mientras yo esté en triple A siempre vas a estar en mi sombra no me recuerdo haberlo dicho pero no lo dudo que lo dije porque yo para mí yo era lo mejor y así era mi mentalidad a lo mejor si se lo dije pero a eso que yo lo quise eliminar de triple A no es cierto porque yo lo metí en triple A yo lo ayudé yo lo impulsé yo le di muchos consejos cuando yo me peleo con Toño cuando yo me salgo de triple A y me voy a televisión azteca y hoy Toño no tuvimos nada que ver por siete años es más a mí me dolió mucho que yo le mandé un correo una vez no un correo porque en ese tiempo no habían correos pero yo le mandé una carta y le dije mira Toño no me importa si no regreso a trabajar contigo porque yo estaba en WCW y ganaba muy buen dinero pero te extraño mucho como amigo y si lo extrañaba y me gustaría pues tener nuestra amistad nuevamente y si quieres algún día podemos trabajar y me dolió mucho porque el perro Aguayo Junior me lo dijo que Toño fue a los vestidores y en frente de perro Héctor Garza creo que Heavy Metal leyó la carta y lo rompió en frente de ellos eso me rompió el corazón y este por fin cuando arreglamos las cosas tú quieres saber cómo yo tú quieres saber cómo yo hice las pases con Toño sí yo quiero saber cuando él hizo eso yo estaba luego empecé a trabajar para Impact y él no sabía que yo trabajaba ahí entonces yo le dije a los de Impact porque no hacemos una copa mundial y invitamos a AAA y invitas a Antonio Peña y así me va a tener que ver porque él no me iba a ver de ninguna otra manera entonces invitaron a Toño a Impact me recuerdo que yo con Arturo Rivera y Joaquín Roldán y Vampiro no lo hizo mala onda pero como que no se podía contener y le dijo a Dorian que yo estaba ahí a Toño salí hablé con Toño y me recuerdo que dos de las cosas más importantes que me dijo me dijo mira mucha gente no quiere que tú regreses pero te voy a regresar porque sé que eres negocio y necesito tu ayuda así me lo dijo porque la química que yo tenía con él era increíble Dorian me recuerda mucho a él ahora como anda Dorian ahorita me recuerda mucho a Toño nada más que no tenemos la misma comunicación que yo tenía con él y me dijo y la otra cosa que te voy a pedir si tú regresas por favor no vuelvas a perder la dimensión porque si yo había perdido la dimensión a mí la neta me valía M yo hacía lo que quería cuando quería como quería a mi manera y si te gustaba bien y si no mejor ¿no? entonces yo le dije no, no te preocupes yo voy a regresar cambiado y te voy a ayudar en lo que quieres y si yo lo quiero mucho y regresé cambiado pero así yo regresé a triple A tuve que engañarlo para que fuera la juta de IPAC y este así regresé a triple A para cerrar ¿te preocupa cibernético en lo personal y en lo profesional? ah pues si me preocupa porque no sé lo que es capaz de hacerme ¿no? obviamente ya viste unos enfrentamientos que tuvimos los vestidores en la televisión este y él pues es una persona que siente que pues que yo lo quise perjudicar pero cuando ah pero cuando yo regresé después de siete años él me hizo a mí la vida de cuadritos cuando yo regresé entonces él no sé por qué se molestó tanto de ese comentario pero sí se molestó este y de ahí no hemos tenido una buena relación ¿no? y lo único que le puedo decir cibernético si tú me vas a amenazar tampoco me voy a quedar con las manos cruzadas los brazos cruzados ya me conoces mi esencia ¿no? mi esencia es defenderme a cualquier costo si ahorita soy una persona cambiada más pacífica más madura entiendo los errores que hice y que no los quiero volver a ser y quiero ser este un líder pero tampoco me voy a dejar gracias Carlos gracias Conan el privilegio de poder entrar a los pensamientos de el arquitecto de la lucha libre la visión de don Antonio Peña luego el seguimiento de don Joaquín la licenciada Marisela Dorian y como jefe creativo Conan y un orgullo para nosotros que un latino pueda darse ese privilegio de decir que eres una de las mentes más privilegiadas en la parte creativa y que fuiste una estrella enorme en la lucha libre gracias Carlos por este momento cuídate como diría yo narrando peligro peligro cibernético y Conan brutal gracias por todos tus consejos gracias por todo el tiempo que has invertido en mí y mi estado mental este un saludo a toda la afición de triple A para mí no sabes el orgullo que es que yo estuve aquí desde el primer día antes del primer día ver el crecimiento de triple A a dónde he llegado lo que hay por hacer y lo que estamos haciendo quiero decirle el roster de triple A el roster de los luchadores estoy tan contento con su desempeño para mí son el mejor roster en todo el mundo y los pongo contra New Japan lo pongo contra AEW este toda la gente que trabaja con nosotros entonces este estoy muy contento ahorita y creo que que los resultados hablan por sí mismo este muchas gracias este Hugo y un abrazo para todos esto es triple A Worldwide Go Sateno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!